al personal de la prisión de Juárez por masacre y fuga de reos. La Fiscalía General de Chihuahua cesó al director del Centro de Reinserción Social número 3, ubicado en Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado Telles, luego de que el pasado 1 de enero, el domingo, 17 personas fueran privadas de la vida y 30 presos se fugaran, lo que derivó más tarde también en el hallazgo de celdas VIP. El ahora exdirector del Cerezo, así como personal operativo administrativo y de otras áreas están sujetos a investigación por el ingreso de objetos prohibidos, omisiones como autoridad penitenciaria y autorizar actos que están fuera de la ley. Son 191 los internos del Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez de Chihuahua que fueron trasladados a diferentes penales federales ubicados en varias partes del país. Así lo ha confirmado la Fiscalía General de aquel estado en relación con el traslado de personas privadas de la libertad que se encontraban en el Cerezo, en donde se registró el motín y fuga masiva de reos que dejó como saldo 17 personas fallecidas. Por tercera ocasión se difirió la audiencia de Emilio Lozoya Auskin.